Esto es La Palabra en Voz, te habla Fray Germán Pravia, Dominico, en Montevideo, Uruguay. Hoy vamos a contemplar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 23. Jesús dijo a sus discípulos, No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo está sano, todo el cuerpo estará iluminado, Pero si el ojo está enfermo, todo el cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este texto, que forma parte del sermón de la montaña, Jesús enseña cuál es el verdadero tesoro en esta vida, y advierte sobre el peligro de la avaricia. En realidad, la Biblia siempre rechazó la acumulación egoísta, desde el maná de cada día en el desierto, hasta el pan de cada día en el Padre Nuestro. La sabiduría de la palabra sabe, por experiencia, que el justo deseo humano de tener cosas puede convertirse en una idolatría, que por un lado refleja una falta de confianza en la previdencia de Dios, y por otro termina en la injusticia con el prójimo. Lo que pasa es que los recursos y bienes de la tierra no son infinitos. Si los acumulamos, solo para nosotros, más tarde o más temprano, otras personas se verán privados de ellos. En cambio, Dios y los valores de su reino sí son infinitos, y podemos acumularlos porque no se acaban. Una vez más, Jesús, creo, nos está invitando a descubrir una lógica distinta a la que estamos acostumbrados. Es que para Él, el reino de Dios es el tesoro más valioso que hay que buscar y encontrar. Y es ahí donde necesitamos el ojo sano del que habla el Evangelio. Porque necesitamos poder ver el valor real de todo lo que nos rodea. ¿Dónde están las cosas verdaderamente importantes? ¿Qué es lo más valioso a nuestro alrededor? Y eso, atesorar, cuidar y acumular. Y es que si nuestra mirada se engaña, toda nuestra vida se desorienta y se pierde. Entonces, cuidar las relaciones familiares, abrirnos a la palabra de Dios, procurar una convivencia ciudadana con paz y justicia para todos, atender a los más débiles, pueden ser algunas de las cosas valiosas que deberíamos acumular, porque son las que nos hacen realmente ricos a los ojos de Dios. Analicemos cómo miramos en la vida. Tenemos una mirada que en todo primero ve la propia utilidad o la propia conveniencia. Cómo descubrir el valor y la importancia de todo lo que nos rodea según el corazón de Dios. Cómo mirar más allá de las apariencias y de las conveniencias egoístas para elegir lo más valioso, lo que tiene que ver con el mayor amor, porque eso será seguramente lo que en el fondo nos dé más felicidad en esta vida y en la eternidad. Pidamos esa luz para saber ver y para saber valorar todo en nuestra vida verdaderamente, según los criterios del reino de Dios. Que Dios te bendiga a ti y a los tuyos. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tan libre el corazón, tan libre la mirada, tan libres nuestras manos por dar y recibir. Tan libre el corazón, tan libre la mirada, tan libres nuestras manos por dar y recibir. Tu reino es un tesoro, de más valor no hay nada, Tu luz en nuestros ojos, tu luz en nuestros ojos nos lo hará descubrir. Tan libre el corazón, tan libre la mirada, tan libres nuestras manos por dar y recibir. Tan libre el corazón, tan libre la mirada, 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 tu luz en nuestros ojos nos lo haga descubrir, tan libre el corazón, tan libre la mirada, tan libre el corazón.